A nivel general si le tengo que dar una puntuación le daría un 8 y valoración es muy positiva por supuesto porque el equipo siempre fue de menos a más y al final ha terminado completando en la segunda vuelta sobre todo muy buenos partidos a nivel general y la verdad que es para estar muy contentos. Como se fue fraguando con el paso del tiempo creo que la mejor virtud ha sido ser un grupo unido, un grupo sano y por supuesto poder llegar a eso, a llamarnos un equipo. Pues de la temporada me quedo sobre todo con un momento que fue cuando estuve con el problema de la espalda que tuve que ser intervenido y estuve un tiempo fuera y me quedo con ese momento porque vi el gran grupo humano que tengo a mi alrededor por supuesto y como el equipo fue trabajando y bueno la verdad que estuve muy arropado a pesar de estar en casa y no poder desplazarme ni a los entrenamientos ni nada porque tenía ese problema y la verdad que destaco ese momento. El objetivo de la próxima temporada en el caso que estuviéramos aquí pues bueno ¿por qué no? Siempre hay que aspirar a lo máximo. Si se puede aspirar a la Copa de la Reina y el Sevilla Fútbol Club está en un continuo crecimiento pues claro que sí ¿por qué no? El nivel de la competición bueno el nivel pues yo creo que va a seguir creciendo por supuesto porque los equipos cada vez están apostando más por porque se desarrollen mucho más esta liga y al final bueno pues si siguen subiendo jugadoras o llegando jugadoras de calidad que suban el nivel de la competición yo estoy convencido de que sí. Pues un grupo de trabajo muy unido, muy sano, que cada uno aporta por supuesto dentro de su parcela lo máximo por y para el equipo y para sus compañeros y destaco eso la unión que tenemos todos. Primero les es un lujo y después un gran agrado desplazarte fuera de aquí de Sevilla a nivel nacional por toda España y encontrarte aficionados sevillistas por todas las zonas de España donde hemos estado arropándonos, animándonos y luego aquí en casa pues bueno hemos tenido el apoyo todo el año de bastantes aficionados. Ya vimos incluso el lleno que hubo en el campo Huerto de la Mariana en la última jornada de liga y bueno yo les invito a que sigan viniendo por supuesto si estamos aquí el año que viene pues vamos a darlo todo porque sigan disfrutando con el Sevilla y por supuesto que vean ganar al equipo.